Se encuentra con nosotros el compañero Joel Veras, candidato a alcalde por el municipio de Nahua, de la provincia María Trinidad Sánchez. Compañero Joel, un gran gusto tenerle por acá. Estuvimos hace poco allá en Nahua, recorriendo las calles con usted. Vimos el gran respaldo que tiene la población, pero cuéntenos un poco cuáles son los principales desafíos que va a tener tan pronto se electa. Muy buenas noches, Presidente Fernández, nuestro Presidente y Presidente del pueblo dominicano. Realmente me siento muy contento de compartir este espacio con usted. En Nahua tenemos muchos problemas, empezando por los sectores que representan los diferentes órganos de nuestro municipio de Nahua, se sienten desconectados de la gestión actual municipal, porque esa gestión municipal se ha convertido en un gran desafiante de los diferentes sectores porque ha olvidado y esto ha creado un impacto negativo en la sociedad, empezando por el sector empresarial, que es el sector pujante que mueve la economía de nuestro municipio de Nahua. Estos se sienten alejados y desconectados por el hecho de que ellos invierten recursos en nuestro municipio y en su desarrollo, que representan el sector privado, en nuestro municipio de Nahua, que es el municipio de Nahua, que es el municipio de Nahua. La alcaldía tiene un pueblo realmente abandonado, tiene un tránsito con un desorden increíble, un pueblo sin señalización, sin semáforo, un pueblo con falta de higienización y cuando vemos el otro lado, que son los barrios, los sectores vulnerables, esas familias que aún tienen mucho más problemas porque tienen menos acceso al ayuntamiento municipal, inclusive no tienen ni siquiera acceso a lo que es el presupuesto participativo, que le corresponde por ley, que es el órgano regulador que dispone para que estos puedan reclamar su derecho. ¿Y qué haría usted para revertir esa situación de abandono y alejamiento de los distintos sectores con la alcaldía? Lo primero es que nosotros vamos a representar un clima de confianza en la garantía y el equilibrio del desarrollo de nuestro municipio, porque estamos comprometidos. Y nosotros, como alcalde pueblista, pretendemos crear un plan de desarrollo integral con todos los sectores sin exclusión, de manera que juntos podamos visualizar todas las demandas y crear prioridades. De esta manera nosotros podemos coger una administración unificada para dar verdaderas respuestas. Tenemos que generalizar confianza en la administración pública, garantizando la transparencia de los recursos y que estos puedan representar una garantía en la calidad de vida de la población, llevándole, por ejemplo, a esos sectores vulnerables que necesitan de respaldo de un alcalde, llevarle la solución en sus aceras, conteras y cañadas. Tenemos muchos barrios abandonados, porque nosotros vivimos en un pueblo, que es el pueblo de Nagua, que estamos en una zona muy baja. Tenemos un problema con la marea. Entonces, los barrios se han desarrollado en la parte baja, la orilla del río Nagua. Ahí tenemos la zona de Río Mal, tenemos la zona de San José de Villa, tenemos la zona de Buenos Aires I y II, hasta el kilómetro 3, donde viven muchas familias vulnerables, en sectores vulnerables. Y cada vez que llueve, nosotros tenemos que acudir al socorro de esa gente. Imagínate con todas estas cañadas naturales que no se han construido de la manera correcta. Cuando el agua sube, lo que eso genera, una contaminación grandísima y afecta lo poco que tienen esas personas, humildes y pobres, que tenemos que llevarla a otro lugar, a otro destino, para poder socorrer a por un tiempo determinado, dándole alimento, pierden casi todo. Nosotros estamos comprometidos con esta sociedad de lograr transformaciones y para eso necesitamos que un pueblista, un alcalde pueblista doliente y armado de conciencia social llegue a la alcaldía del municipio de Nagua. Y esa situación de tantas precariedades, insuficiencias de carencias, con el hecho de que Nagua ya es una ciudad turística, está en un polo turístico, ¿cómo conciliar esa situación? Lo que pasa es que Nagua tiene mucho potencial, pero no ha tenido administradores que puedan explotar ese potencial. Por ejemplo, nosotros tenemos playas hermosas, pero también tenemos montañas hermosas, pero las tenemos vírgenes, sin explotar, porque no ha habido una persona que se encalguen de explotar esa naturaleza y ponerla a la disposición de esos proyectos o de esa tendencia turística. Y por eso Nagua necesita un visionario, una persona que conozca a su pueblo y sepa hacia dónde puede guiar a su pueblo. Estamos seguros que esa persona es usted, así que le deseamos muchos éxitos el próximo 18 de febrero, cuando en Nagua, como en todo el país, los electores acudirán a las urnas a votar en la casilla número 3, la casilla verde de la fuerza del pueblo. Muchas gracias. Éxitos, el próximo alcalde del municipio de Nagua. En la casilla 3, la casilla de la esperanza.